Música 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 Le dirás a la banquilla Que sepa que es pa' el cojote Que ella se le muere de hambre De ser un papirote Le dirás a la maquilla que se va a quepar el cojote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Le dirás a la maquilla que se va a quepar el cojote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Por ahí viene la maquilla y un becero está cargando Y el otro ya se anda echando Le dirás a la maquilla que se va a quepar el cojote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Le dirás a la maquilla que se va a quepar el cojote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Y alguien se le muere de hambre el becero capirote Ánimo